Nos quedamos esperando a Sone. Un saludo a todos, yo soy Faneodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a revisar y comentar la lista de convocados de Juan Reynoso para los partidos ante Chile y Argentina. Pero ojo, solo convocados del torneo local. Pero aunque todavía no esté convocado el Ibersone, hay más de una sorpresa para mencionar, porque Reynoso le ha dado la oportunidad a otro jugador que no nació en el Perú. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar, quería invitarte a que me sigas en mis otras redes sociales que estarán apareciendo en la descripción del video. En TikTok me puedes encontrar como Faneodric y ahí estaré subiendo los mejores momentos de mis transmisiones, que van los lunes, miércoles y viernes a las 9 y media de la noche, por acá Faneodric aquí en YouTube. Si llegamos a los 100.000 seguidores en TikTok antes de que termine el año, se vendrá un sorteo especial para toda la gente del canal. Y así mucho más que decir, ¡comencemos con el video! A Juan Reynoso le gusta darnos la convocatoria de a pocos, a cucharaditas. Y este lunes muchos esperábamos ver a Ibersone oficialmente convocado a la selección peruana, pero no va a ser así. No va a ser así porque Reynoso primero va a dar la lista de jugadores del torneo local. Como sabemos, el cabezón convoca a algunos jugadores de la liga peruana para que tengan una oportunidad de entrenar en la Videna algunos días previos a que se integren los jugadores del extranjero y ahí van a limpiar a la gran mayoría de los que están en esta primera lista. Pero, si bien no está Ibersone, sí hay un peruano nacido en otro país que finalmente recibe la oportunidad de defender la camiseta nacional. Vamos a revisar entonces quiénes son los convocados de Juan Reynoso y como siempre, comenzamos de atrás para adelante. En el arco no hay sorpresas, nuevamente está Carlos Cáceda, Renato Solís y Diego Romero. De estos tres, ninguno le va a pelear el puesto a Galese y el último, Diego Romero, creo que ya se explicó, lo convocan porque será el arquero de Perú en los preolímpicos a jugarse en enero y a pesar de esto yo tengo que expresar mi disconformidad con los tres que ha convocado Juan Reynoso en el arco. Quizás no tiene mucha importancia porque igual tapa Galese pero no me parece que Cáceda, Solís o Romero sean mejores arqueros que Ángelo Campos, por ejemplo. Yo considero que el mono es el segundo mejor arquero del Perú solo por detrás de Galese, por supuesto y creo que merece una convocatoria en la selección pero bueno, Reynoso decidió no llamarlo. Pasamos entonces a la defensa donde, por supuesto, regresa Carlos Zambrano. Esto era inevitable, Zambrano sigue siendo el mejor central de Perú a pesar de que nos la arreglamos para sobrevivir sin Zambrano en las primeras dos fechas para mí el Kaiser sigue siendo titular y creo que para Reynoso también si no estuvo era por una lesión pero ahora ya recuperado no debería faltar es el mejor central peruano de la liga. Y luego en la posición de central tenemos a Rafael Lutiger de Sporting Cristal este último creo que no se va a quedar dado que hay muchos jugadores del extranjero en esa posición y también está Matías Lazo sorprende que ya no está Carlos Ascues ojo que Reynoso había convocado a Ascues en más de una ocasión pero esta vez no lo consideró. En los laterales tenemos a Nilsson Loyola lateral izquierdo de Sporting Cristal que recibió muchas críticas en su club incluso contrataron a un argentino llamado Pasquini para banquearlo pero pues no dio un salto de calidad Cristal con Pasquini Loyola sigue siendo convocado pero creo que su permanencia en la lista dependerá de si se lesiona Trauco o Marcos López. También está Gilmar Lora que en vista de los acontecimientos recientes como la llegada de Sonne creo que tiene pocas posibilidades de quedarse porque en la última fecha doble Aldo Corzo que también está convocado le ha ganado el lugar como lateral suplente y considerando que Advíncula pasaría a ser un volante por derecha los laterales de Perú creo yo serían Oliver Sonne y Aldo Corzo con lo cual Lora se queda sin piso. Y ahora pasamos al medio campo donde hay algunos nombres conocidos y otros no tanto. Empezando por Leonardo Villar que no es la primera vez que lo integran en una lista de jugadores del torneo peruano pero dudo mucho que Villar se vaya a quedar en la lista final considerando que en esa posición hay jugadores en el extranjero bastantes entonces Villar pues creo que es de los que menos opción tiene de quedarse por supuesto está convocado Yoshimar Yotun un indiscutible en la selección y me sorprende que hayan llamado al Chaka Arias de Melgar vuelve a ser considerado en la selección peruana recordemos que Gareca por ahí le dio alguna oportunidad de debutar Reynoso no pudo contar con él en su mejor momento en Melgar que fue el año pasado durante la Copa Sudamericana y bueno Alexis Arias se suma como una posible novedad para la selección peruana pero la pregunta sería contra quién pelea el puesto otro de los convocados es Justin Alarcón de Sporting Cristal esto no sorprende porque Alarcón ya estuvo presente en la última convocatoria de Perú incluso se quedó en la lista final a pesar de no sumar minutos y ni siquiera aparecer en la banca pero estuvo ahí con lo cual Alarcón ya es de la consideración de Juan Reynoso para las listas finales también me sorprende que esté Aldair Fuentes creo que la lista del torneo local muchas veces es generosa y la aparición de Aldair Fuentes quizás en reemplazo de Carlos Ascues no me sorprende tanto porque no creo que vaya a ser un jugador que se quede para la lista final hay varios del extranjero en ese puesto y pues mucha chance no tiene y acá si pasamos a los volantes creativos aquellos que tendrían que dar ese salto de calidad que está pidiendo el medio campo peruano que no genera ocasiones de peligro porque el equipo de Reynoso en los últimos dos partidos no ha pateado ni siquiera el arco y eso no solo habla de un mal momento de los delanteros que realmente si al delantero no le llega la pelota no hay mucho que pueda hacer la labor creativa en el equipo de Reynoso sigue fallando como ya fallaba en la última etapa del Era Gareca la pregunta es ¿qué jugador va a dar solución o va a aportar para solucionar este problema? Sergio Peña no es tanto del gusto de Reynoso lo vimos contra Paraguay y Brasil sentado en el banco de suplentes sin sumar minuto alguno Cristian Cueva ojo, tampoco está convocado a la selección a Cueva no le han dado la oportunidad de estar ni siquiera en la lista del torneo local lo cual es lógico porque el nivel de Cueva en Alianza desde la última convocatoria hasta ahora no ha mejorado ni un poco entonces no tendría sentido y creo que responde bien a la idea de Reynoso dejarlo de lado no considerar a un jugador por lo que fue sino por lo que es ahora y hoy por hoy Cristian Cueva no es ni de cerca uno de los mejores del torneo peruano entonces entiendo su no convocatoria los que sí están son Piero Quispe quien yo esperaba debute contra Paraguayo Brasil finalmente Reynoso no se animó a ponerlo prefirió a Ruidías imagínate yo hubiera preferido que entre Quispe a mover algo la pelota pero bueno Quispe es el jugador de características más similares a Cueva salvando las distancias con el mejor Cueva por supuesto pero son características similares quizás podría aportar algo en esta fecha doble y en el siguiente jugador que voy a mencionar le doy las gracias a Juan Reynoso por haberme escuchado está convocado Jairo Concha yo ya lo había anunciado en el video que hicimos hace unos días pronosticando posibles convocados les dije Jairo Concha tenía que estar en la selección peruana no había ninguna razón que justifique la ausencia de Jairo en la selección estamos hablando del mediocampista más importante de la liga peruana en los últimos tres años o al menos dos si queremos un poquito regular el elogio Jairo Concha ha sido clave en el bicampeonato de Alianza viene siendo hoy por hoy el mejor jugador del mediocampo de Alianza que sigue peleando el título nacional la lista anterior no estuvo presente porque se lesionó antes y ahora como no va a estar si vas a llamar a los mejores del torneo peruano él indiscutiblemente es uno de ellos ahora pasamos a la zona de los delanteros donde también anuncio no está el Oreja Flores al igual que Cristian Cueva ha recibido un mensaje muy claro del cabezón yo no soy Gareca yo no soy Gareca yo convoco al que está bien ustedes pueden haber hecho mucho durante el proceso de Ricardo pero conmigo no han hecho nada todavía y no me han dado razones para yo jugármela por ustedes al igual que Cristian Cueva el Oreja Flores no atraviesa su mejor momento en la 1 es titular aunque obviamente el Orejón tiene mejores números que Cueva ya sería casi imposible hacerlo peor realmente sería imposible hacerlo peor pero la comparación con Cueva tampoco le ayuda a Flores a ser convocado simplemente no está al nivel que Reynoso quiere verlo y tampoco lo integra en la lista del torneo local pasamos a hablar de los que sí están como por ejemplo Joao Grimaldo que tuvo un bajón de nivel considerable en Sporting Cristal después de su primera convocatoria no hemos visto al muchacho que nos impresionó con la camiseta celeste sino más bien un rendimiento más opaco esperemos que Grimaldo pueda recuperar la confianza con esta segunda convocatoria de la selección va a tener la oportunidad de jugar ante la selección campeona del mundo va a tener la oportunidad de jugar en Santiago ante Chile y ojalá como dije Grimaldo pueda volver a su mejor nivel otro convocado por la banda de Sandy Polo que pues no hay mucho que comentar acá es un engreído de Reynoso es un jugador al que aprecia mucho y está convocado me sorprende si que hayan llamado a Brian Reina lo cual deja un mensaje para Cueva y para Flores Reina dentro de todo si le ha demostrado algo al cabezón durante su corto proceso Reina apareció con gol en los amistosos ante El Salvador ante Corea del Sur y por eso Reynoso lo llama a pesar de que su nivel en alianza no ha mejorado con respecto a la primera convocatoria siendo claros desde la primera lista ante Paraguay y Brasil hasta esta segunda Reina prácticamente no ha jugado en alianza se la pasó lesionado se la pasó suspendido porque le sacaron tarjeta roja y ahora reapareció contra Melgar pero ni fu ni fa o sea no hizo gran cosa Brian Reina sin embargo la elección de Reynoso considera lo que Reina ya le ofreció cuando fue dirigido por él cosa que no considera con Oreja Flores y con Cristian Cueva pasamos a mencionar a otros jugadores donde está Yamir Darrigo lo cual tampoco sorprende porque Darrigo al igual que Justin Alarcón se quedó en la lista final para afrontar las eliminatorias pese a que no sumaron minutos pese a que se quedó fuera del banco de suplentes pero Darrigo ya es parte de la consideración de Reynoso otro nombre que sorprende ver es el de Brandon Palacios de Binacional algunos van a decir que lo convoca porque es hijo del Chorri pero al final de cuentas Brandon Palacios dudo mucho que se pueda quedar en la lista final ya para ser sincero es un jugador que está en un club que pelea el descenso no sé si le da el nivel para estar en la selección pero bueno ahí está convocado y tampoco se va a quedar en la lista final así que no hay mucho que decir José Rivera de Universitario si me sorprende el Tunche ha sido convocado y no fue convocado Valera por ejemplo o sea estas son dos cosas que me hacen ruido primero porque Rivera no creo que tenga nivel para quedarse en la selección y segundo porque Valera es un jugador habitualmente convocado yo pensé que estaba lesionado me fui a buscar información y resulta que no Valera no está lesionado simplemente no convence a Reynoso para convocarlo a esta tercera y cuarta fecha de eliminatorias de repente en los próximos días se suma porque el cabezón se arrepiente de su decisión pero Alex Valera no ha sido convocado Reynoso prefiere a Rui Díaz antes que a Valera lo demostró en el partido con Brasil la pulga ingresó antes que Valera quizás en las últimas fechas no está en su mejor nivel pero Valera es de los mejores del torneo peruano no entiendo su ausencia la verdad decisión de Reynoso y así como no está Valera si está Matías Zúcar delantero de Manucci que les había anunciado en el video de posibles convocados el nombre de Matías Zúcar que me parecía una opción interesante sin que sea un gran delantero pero me parece que puede quedarse en la lista final dependiendo como evolucione la lesión de Rui Díaz también está ojo acá Fabricio Roca el joven delantero de Sport Boys ha ganado su primera oportunidad en la selección peruana es muy complicado que Roca se quede para la lista final pero ahí está presente para que vaya conociendo la videna también se suma Christopher Olivares el zancudito que tuvo una primera gran parte del año con la camiseta de municipal se lo pelearon varios equipos finalmente decidió irse a Cusco FC ahí medio que se apagó un poco el brillo de Olivares pero lo vuelven a considerar para la selección peruana y ahora sí he dejado un nombre para el final porque yo a este jugador lo venía pidiendo hace rato como mencioné al comienzo todos esperábamos la convocatoria oficial de Oliver Sone pero no se da todavía porque han llamado solo jugadores de la liga 1 a pesar de eso sí tenemos la presencia de un peruano nacido en el extranjero de un nacionalizado a decir verdad porque en el caso de Sone él recibe la nacionalidad por ascendencia caso distinto al de Franco Sanelato el extremo de Alianza Lima finalmente recibe una oportunidad en el equipo peruano él nacido en Paraguay vive hace muchos años en el Perú recibió la nacionalidad peruana este año cuando se integró a Alianza Lima ya sin ocupar cupo de extranjero y yo lo vengo pidiendo desde entonces porque Sanelato es un jugador de características que destacan en el fútbol peruano sobre todo desde lo físico es un jugador muy rápido que puede hacer todo el recorrido por la banda un jugador de los que le gustan a Reynoso no porque se adapta a su estilo correlón buen estado físico que te va a meter los 90 minutos tardó en ser convocado porque sufrió muchas lesiones a lo largo del año existía la posibilidad de que Paraguay pueda convocarlo también me queda la duda si Sanelato se quedará o no en la lista final me parece que de comienzo no quizás ahí puede pelear el puesto ante la ausencia de André Carrillo que se ha lesionado y no estará presente en esta fecha doble pero me gustaría ya que me digas en los comentarios crees que Sanelato logre quedarse en la lista final merecería quedarse a jugar los partidos ante Chile y Argentina o será descartado cuando lleguen los jugadores del extranjero en otras cosas y ya para anunciar la llegada de Oliver Sone a Juan Reynoso le preguntaron por él y dijo que están avanzando ya las clases de inglés con el comando técnico recordemos que Sone no habla bien el español habla el inglés por lo tanto el comando técnico va a tener que tener un traductor lo más pronto posible o un nivel de inglés fluido para que Oliver Sone pueda recibir las indicaciones de la mejor manera dio a entender que va a estar en la lista de convocados del extranjero es solo cuestión de esperar y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento no olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar ya sin mucho más que decir me despido y como siempre arriba Perú